Buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí en Agua Caliente, vinimos a comprar ciruelas, está cerca y además está en Agua Caliente, vinimos hasta acá a comprar ciruelas y siempre todos los años vinimos. Rojo, amarillo, verde, y hay ciruelas quemadas y mermeladas y de ciruelas. Adiós amiguitos, espero que les haya gustado el video de hoy, den like y activen la campanita, adiós amiguitos. Suscribíbanse, adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.